hola que tal amigos de youtube les saludo a su viejo amigo Zed después de una larga pero larga temporada sin subir vídeo al canal la verdad este he tenido algunos percances por así decirlo la verdad es que tuve un accidente automovilístico y pues si fue un poco largo el proceso de recuperación y bueno o sea fue un detalle este pero bueno ya estamos otra vez de regreso en el canal empezando con una saga que se llama Dark Souls me lo recomendó una persona del canal me recomendó más bien el 3 pero obviamente no he jugado ni el 1 entonces pues quiero jugar a ver qué tal no es un juego que por sí solo se describe no es prepárate para morir como dice la edición estoy jugando sobre pc tengo una configuración para trabajar para poder jugar la versión que ya soporta logros y demás de steam qué más en sí el juego por lo que he estado leyendo es muere y muere y muere y sigue muriendo o sea no hay forma de evitar eso y este y pues bueno lo jugué ayer nada más hasta la primera hoguera nada más porque bueno terminé de descargarlo dije pues vamos a probarlo y ya hice las configuraciones para que funcionara con steam con steam world y parece que si funciona entonces ahorita vamos a ver qué tal va el juego una partida a ver el personaje ok sexo hombre clase pues guerrero o caballero caballero de baja categoría alta empresa armadura sólida no es fácil de derribar guerrero guerrero vamos por el guerra con el caballero hacer tocar el guerrero pero se me hizo como que era muy ligero como que era muy débil bomba de energía explota el impacto duende llamado maniada a veces se ven sobre los cuerpos rismáticos solos para ver cosas lejanas colgante llave maestra llave maestra llave maestra físico delgado normal muy delgado normal grande muy grande torso piernas grande cabeza grande delgado me imagino que entre más delgado puedes caerte no la cara grande delta nombre estudioso clérigo este parece meme dudoso escena y pesante viajero viajero pero realmente esto no tiene mucho peso en el juego o sea no sé por qué tengan customizar esto si realmente el 100% de las de las como se llama de las armaduras pues son cascos completos no o sea no tiene mucho sentido eso pero bueno semi largo este parece leon kennedy de resident evil rizado paje o sea cola de caballo pelos y ojo azul castaño gris dorado plateado púrpura oscuro plateado para hacerme cepiros para aceptar comenzar el juego por este personaje si les digo he estado lo jugué hace rato más que nada no tiene mucha si lo puedo quitar no tiene mucha historia la verdad o sea habla de un mundo que está totalmente destruido digo que fue de una guerra contra dragones un poco ilógica porque dice que uno de los dioses tenía este tenía fuego que hizo mareas de fuego pero supone que los dragones son inmunes al fuego pues eso suena un poco ilógico realmente el tal sol porque estado leyendo no tiene historia la historia se le han inventado los dos en este caso la comunidad o sea si te dicen puntos cruciales que de lo que debes de hacer no pero no te dicen por o sea porque estas porque estas levantándote no no sabes ni por qué estas aquí encerrado esto es tu feo vamos a ver que tal va ahora es con zombi mas pues bueno empecemos que es reflejo de los no muertos llave de la azúcar de la mazmorra ok, solo tengo unas panchafas y corriendo Este personaje lo siento un poco más Más lento A diferencia del otro Control para la cámara Ataque Ese ruido No estoy seguro que es Pero si es un dragón Supone que ya estaban extintos Bueno, eso es lo que nos maneja la historia Ataque fuerte, RB Estoy para escorrer A ver, vamos a ver Antes de A ver, ataque Ok Golpe con la izquierda Otro golpe con la izquierda No hace nada Brinquitos Hace atrás Me imagino laterales también El fuego sí es un poco oscuro Pero me doy cuenta que cuando me acerco a los Lugares oscuros como que llevo una lámpara O no sé Ok Ok Centrar vista me imagino Sí, efectivamente No hace nada No hace nada Un puña con dos manos Ok Es como defensa, ¿no? Sí Sí, es defensa ¿Qué más? Mediador de acción Es una acción para usarlas Llamar Apuntar abajo Apuntar arriba Apuntar delante Es como instrucciones, ¿no? Cambiar Cristal Negro Signo oscuro Pierdes humanidades y armas Seguros O sea, no Clave maestra Llave maestra Abre cualquier saludo normal Llave de salida Abre mazmorra Abre mazmorra Al norte Refugio Es la que me dio ese tipo Ahorita No tengo nada Solo tengo una Empeñadura de espada recta Sin punta No tengo nada Lo que llevo equipado Anillos Accesorios No tengo nada De separación negra Desterrar espectros Volver a casa No tengo nada 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 Tampoco tengo nada 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 No hay nada No hay nada Estadísticas personales Nivel 5 Almas Aprendizaje Aguante Fuerza Destreza Resistencia Energía Fe Fe Y energía Arma 1D Arma 2D Arma 1D Función Física Ok Opciones No Bueno Nos vamos a seguir adelante Claro objetivo Eso Eso de la energía Se me hace un coñazo La verdad Sí porque Va a ser el típico De que cuando ya no tienes Tienes que esperar a que se rellene Entonces entre el arma Más pesada Más consume So entre el golpe Más fuerte Más consume Rápidamente Aquí fue donde me quede Veamos Descansar hoguera Para recuperación Sí efectivamente Aquí me quede Fundí Ok No hay nada No se abre por este lado Y para colmo correr También te quita fuerza Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver La hoguera está encendida ¿Qué crees que va a pasar? Sí Vas a morir O va a salir algo enorme Corre Ok Sí ya me imaginaba Algo así La madre Cómo le corro Ay Dios Madre Levántate Pues no que no te caías Escapa Escapa No manches Es en serio Que me van a poner Con tu No pues con razón Mueres Con esos enemigos Acabo de empezar El juego Ya salió un monstruo Así La hoguera está Encendida Descansa Casi está cañón Coge tu escudo Pues cual Si no hay Eso es Vamos a ver Ahí está ya Bueno Ícono de no sé qué Con escudo izquierdo Equipado Guarde Ok Escudo Y el otro Para qué sirve Imagino Imagino que es como Para repeler Los ataques No Ahora sí No huyas Cobarde Eso que es Espada Ancha Mientos Pues mejor Que lo que traigo Si creo que Si va a pasar No Si no Ya está Está completa Y ahora sí Tipo del arco Muere Allá ya Una armadura Me imagino que va a ser mejor Que la que traigo ¿No? Vamos a ver ahorita Stick para residencias Ya lo sabía Ahí hay algo Pero no puedo subir Ay 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 Stick izquierdo Para retroceder Ahí hay una armadura Pero No pues no Imagino que es por arriba Acá no puedo llegar Vamos a ver de qué va Pero primero vamos por abajo Ok Este es el otro principal Otra vez O sea es en serio Que me voy a enfrentar A esa cosa Oh ya veo De qué va esto Pongo aquí A ver Vamos a ver Oh Está bien Sé que estaba muerto Si te he oído Creo que sí Regrettably I have failed in my vision But perhaps You can keep the torch lit There is an old saying In my family Thou who art undead Art chosen And thine exodus From the undead Asylum Dos muertos tienen familia Pilgrimage to the land Of ancient lords When thou ringest The bell of awakening The fate Of the undead Thou shalt her Well now you know And I can die With hope in my heart Oh Oh, una otra cosa. Aquí, toma esto. Un flasco de Estus. Un favorito no morto. Oh, y esto. Ahora tengo que pedirle un saludo. Me odiaría que te haré después de la muerte. Así que ahora, y gracias. Bueno. Ahora tengo que pedirle un saludo. Y gracias. Ahora me odiaría que te haré después de la muerte. No, es ahora mismo. Y gracias. Es algo quieto. Ah, ya. Descansar en el aire relleno de los frascos de Estus. Ok. Ok. Ese ruido. Se fue. Y eso. Mira. Fantasmas del pasado. Fantasmas del pasado. Frascos de Estus. Empuñar arma derecha con dos manos. Patada. Ataque. Con salto de caída. No veo que haga nada. Ah, ya. Descansar en el aire relleno de los enemigos. Ok. O sea que si vuelvo a pasar por aquí me van a salir otra vez estos tipos. Mientras caes. Mientras caes ataque con caída. Atravesar niebla. No me acuerdo. Vamos a ver primero que hay acá. Detrás del enemigo ataque crítico. Ok. Para repeler un ataque del enemigo después Para RB Entonces es Ah, ya, sí, sí, sí me lo imaginé Pero me imagino que tiene que ser así como que A ver, vamos a ver Puta madre No me salió el counter, pero bueno, por lo menos sí me salió ese Cerrado No, pues no Ah, me equivoqué de botón, perdón Ah, me equivoqué de botón, perdón No entiendo esos espíritus, qué onda Creo que me salió, pero me equivoqué de botón En fin ¡Suscríbete! Como que no me fue muy bien, de todas maneras. ¿Qué es esto? ¿Se murió? Allá vámonos. Vamos a ver, atraviesa. Sí, porque si vuelvo a regresar me van a volver a salir. ¿Qué coñazo otra vez? Ok, ahí está mi amigo abajo. A ver si funcionó eso. Chintrones, quiere demasiado rápido. Uy, 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 aún así me tumba. Demasiado adelantado otra vez. ¡No! Uy, no me pegó. Puro milagro. Demasiado adelantado. Cuidado, cuidado. ¡Gira! Venga, vamos. Puta madre. ¡No hagas eso! ¡Ay, sí me alcanzo a pegar! ¿Dónde estás? Están acabando los stubs. No lo veo. ¡Unta madre! Hasta eso me pega. No bueno, eh. Y si rodeen. ¡Muérete ya, por favor! ¡Uy, se murió! La llave de peregrino, ok. Humanidad, ok. O sea, en sí, es más puro juego de precisión. Me da la impresión para esquivar golpes y adivinarles la secuencia. Pero me doy cuenta que realmente lo que... Que el problema es que te quitan mucha energía. Te quitan demasiada energía y entonces eso es más que nada lo que te... Lo que te obliga a... ¿Cómo se llama? Lo que te obliga a seguir este... ¿Cómo se le puede decir? Este... O sea, es poca energía, pues. O sea, aguantas muy poco. O sea, por ejemplo, te quita... Te da un golpe y te quita casi más de la mitad. Eso creo que más bien es el problema. Espérame, espérame. ¿Me va a volver a salir? Eso ya me preocupó. No, parece que no. A ver si puedo abrir la de acá. ¿Ve algo ahí arriba o hay imaginación? Confundo un poco con los botones. Como que estoy muy acostumbrado con este correr. Ese ataque creo que es mortífer. Vamos a ver si puedo hacer el del counter. Venga, ven. ¿Y luego? No pasó nada. ¿Qué dijo eso? A ver si me pego. Volvió a fallar. Puta madre. No me acuerdo. No me acuerdo. Esa es la vez malas. No se abre. Abre puertas exteriores del salón principal. No, pues no. Parece que sí se usan automáticamente las llaves. Pues vámonos. ¡Oh! Sí se oye como que. Como que te venda por ahí uno de esos. Pensé que me iba a dar algo. Pues regularmente siempre en los carrones hay algo. Segundo, por favor. Y el de allá arriba, ¿qué onda? O sea, esto ya es salida más bien, ¿no? Ya sales de la prisión. Entonces, ¿cuál es el... El truco? Eso no pude abrir la puerta de allá. Pero me falta ese ítem de ahí. No puedo subir por aquí. No hay caminos por acá. No hay caminos por acá. Por aquí. No, pues no. Doble golpe. No sé cómo hacer el contra, la verdad. Pero bueno, ya me sale por lo menos rebotar, pero no me... Toda madre. Ah, ya me salió. Ya me salió. Tiene que ser muy rápido, pero bueno. Allá hay algo abajo. No sé si es la escalera o qué. No brinco ¿Sabes cómo llego del otro lado? ¿Viste? ¿No se murió? ¿Qué peques con este? No, pues no Pues qué raro está eso No puedo No puedo, ¿cómo se llama? No puedo llegar del otro lado No sé si puedo regresar o algo se me está escapando Pero bueno Es que aquí ya aparece más bien la salida hacia el... Segundo ¿No? ok pues bueno vamos a darle buen trabajo sigue adelante caída segura más caída segura robar cadáveres alma de no muerto perdida se usa para conseguir almas a ver queda oh ya bien veamos 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 aquí hay algo son huevos de que no sé pero no me deja agarrarlos y aquí que hay pues realmente nada solo la muerte pues vámonos y y y y y y Ok Ok Para dejar el asilumio no matado en piscina A la tierra de los lords antiguos Lordran Ni modo, ni modo Ah, vivo a la hoguera y sube el nivel El cantero de enlace de fuego Ahí hay alguien Se fue Subir nivel Vitalidad Yo creo que sí Aprendizaje Aguante Yo creo que también Fuerza A ver, espérame, no me queda muy claro O sea que quiere decir que cada vez que sube una habilidad sube de nivel Eso no suena lógico Parece que sí Eso no se me hace muy Cuarenta, o sea debería darte así como los otros, ¿no? Que te dan cierta Subes nivel y te da ciertas características que puedes subir de eso, ¿no? Pero aquí parece que cada vez que subes alguna vitalidad o aprendizaje sube el... Inteligencia, no tengo mucha inteligencia Sube... ¿Cómo se llama? Debo cada vez que subes nivel, debo cada vez que subes de una habilidad sube de nivel En vez de lo diferente, ¿no? Subes de nivel, avivar No se puede avivar siendo hueco Ok Anular hueco No hay humanidad ¿No tenía una humanidad por aquí? A ver Así está A ver Acá está Un Iran Un Iran Un Iran Un Iran En fin Ahora si está como un humano Ah, ok Subir de nivel, avivar ¿Para qué sirve avivar? No sé Bueno, ¿qué tenemos aquí? Te deberías ser un nuevo arribo. Déjame mirar. La muerte de los noviembre, ¿no? Bueno, no eres el primero. Pero no hay salvación aquí. Te haría mejor que morrera en los noviembre. ¿Qué? No, 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 no. Así, pues, ¿qué es por qué te viniste, ¿no? Para esta tierra de la tierra de los noviembre? Ha, ha, ha. ¿Qué? ¿Quieres escuchar más? Ah, eso es todo lo que necesitamos. Una otra canción inquisitiva. Bueno, escucha bien, entonces. No, 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 no. Como que no tiene una acusumbrosa. a destruir este, como se llama? Betito sea el sol, recomendación número 5. A destruir jarrones para ver si encontramos algo. Humanidad por 3. Precipicio creo. No estoy muy seguro de dónde ir la verdad. O sea, me dijo que tenía que ir a tocar la campana de no sé dónde pero que la escalera estaba averiada. Y me dijo que abajo también hay otra campana que tocar. Pero no sé si ir por la izquierda o por la derecha. Ok, ya acabamos. Requiere arma guardiana de fuego para reforzar fracos de stun. Ya me dieron 10, no me había dado cuenta. Parece una tipa encarcelada, pero no sé qué le pasó a la pobre. Más escaleras. No sé siquiera que está filmando en laية de más. el mecanismo dice que no se mueve o no si se mueve que hay aquí aquí es donde dice que estaba la peste que prefería mejor morir el mecanismo no se mueve hay algo ahí vamos a llegar a ir anónimo voy super bien voy super bien ruines del nuevo londo ya se a donde me llego se la llave maestro valle de dragones este lugar está inmenso mira que llego granes almas de guerrero anónimo voy a usar como que creo que no es muy buena idea está inmenso este lugar eso sí lo que se mueve es de nuevo londo lo que llego esto es muy bueno ¿Hm? Bueno, esto es unido. No te pierdas tu cabeza. Y más importante, eres libre. ¿Cómo on earth...? Bueno, no debería preguntar. Soy Riquet, ¿verdad? I was once an established smith. Mira ahora. ¿Puedo creerlo? ¿Puedo creerlo? ¿Hm? ¿Qué es? ¿Has...? Oh, no. No te preocupes. No tengo la intención de escapar. Es seguro aquí. No puedo creer el pensamiento de ir solo ahí. Aunque, lo tengo que admitir... No tengo mucho que ocuparme. ¿Qué tal? Puedo armar tu arma. O sea, con herramientas más mínimas. Te mostraré lo que me hizo el mejor en la vida. Modificar equipamiento. Para la ascensión. Reforzar arma. Fragmento de titanita. Fragmento de titanita. Fragmento de titanita. Esto ocupa titanita. Ah, pues sí. ¡No! 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 No sé qué repara, pero bueno. Bueno, esto es algo que sería bueno como que comparar, así como que si me compro eso, flecha de alma, comprar, cerrar, cambiar vista. Entre menos se respiren, mejor. ¡Gracias! Pero no me atacan, pero yo los ataco. No sé si sea bueno o malo. Se está agarrando a alguien. Vamos a probar cadáver, ropera, a ver, vamos a ver qué tiene esa ropera, cambiar equipamiento, cambiar vista, cambiar estado, ¿qué es eso? Pues me dio algo nuevo, pero realmente es muy malo. Vamos a probar. Maldición pasajera ¿Qué es esto? Te permite Relacerte con fantasmas Si algo me ha enseñado Bionicoman, que el agua no es buena Ok, vamos a ver Espero no se vaya a caer el puente Espectro oscuro más adelante Fantasmas más adelante Y como Como lucho contra fantasmas No veo nada Creo que la curiosidad mató al gato Pero bueno Ya lo vi Ok No lo puedo fijar Ah, si me pega con escudo No bueno Corre por tu vida Ok Creo que regresaremos más adelante mejor Creo que por aquí no era todavía Lo mataron ¿Qué sería lo que lo mató? Esa es la escalera donde estaba el herrero Y que se cae Creo que todavía no estoy en condición para estar aquí Vamos para arriba Vamos para arriba Salto del enlace de fuego No 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 cuidado con canalla más adelante qué no que es éste subir nivel y suben buen Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ese tipo como que no da nada. Estoy a morir. Estoy aquí. Ahí hay algo. Una muerte segura pero hay algo. Y aquí. Es la escala de este lado. No sé que sea esto. Acciones. Será mío o enemigo. No sé. No. Soy Petrus de Thorolund. ¿Tienes negocio con nosotros? Si no, prefiero mantener una distancia, si es posible. ¿Cómo consigo el trato? Hola. Realizo que he pedido que nos detenemos nuestra distancia. Pero también quiero que ustedes sepan que no es en maldad. Aquí. Toma esto. Como token de paz. No. No, adelante. Es para ti. Moneda de cobre. Oh, Dios mío. ¿Tienes de nuevo? Oh, lo sé. ¿Cómo es esto? Sí. Tengo que esperar a mis compañeros aquí. Entonces, ¿qué tal si te enseñara algunos milagros? ¿Eso te gustaría? Pues sí, ¿no? Muy bien. Entonces, primero, un covenante con los dios. Ah, ok. Ya se hacen este pacto. Ahora, déjame compartir mis milagros. Solo su efectividad ultima será determinada por tus esfuerzos. Y tu visión. Estos mechas valen carísimos. No, pues no. Esto no vale tan caro. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es el que está prendido? ¿Cómo es el que está prendido? No. 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 Come again. The effectiveness of the teachings depend upon your faith. Hey, guy. No sé, no estoy seguro Hay un cofre ahí Pero no sé qué tan bueno sea ¿Y aquí qué onda? Se ve que hay algo Pero no sé si aventarme Aunque de esa no tengo retorno ¿Y aquí qué hay? De aquí viene Mejor voy por el otro lado Estoy rezando ¿Y qué me da? Cogerse de hombro Mira aquí está el cuervo que me trajo No manches que no puede subir Ese pequeño muro Aquí había algo pero ya no No sé qué será tampoco No hay nada más No hay nada más No hay nada más No hay nada más Ahí está No hay nada más ¡No! 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 Ahí hay algo. Es un cementerio, eso quiere decir que van a salir. Adivina qué. Fuerzas. Y D2. Uy, estoy envenenado, no bueno. No manches, no les quito nada. Ah, otra vez estoy envenenado. No manches que son dos contra mí. Necesito moverme de aquí. No los veo. Quita el desenfoque. Corre, 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 corre. Uy, uy, uy. Ahí vienen. No manches. No manches, no manches. No manches. Uno por uno, ¿qué es? así no les quito absolutamente nada lo que no me gusta es que ve A ver, no manches, ese se pasa de lanza, lo estoy atacando a uno y me lo cambia por el otro. Vea si este tío soy bueno. Ya uno menos, por lo menos. Y ya uno menos, por lo menos. Y ya uno menos, por lo menos. Si te atacan, pero te atacan así de dos, pues obviamente no puedes matar a uno y matar al otro. Eso creo que me trajo, creo recordar. Mira, si hay algo. ¿Qué dice? Bendito sea el sol. A ver si no me salen otros aquí. Tengo aguante, pero quito muy poquito de energía. No sé si sea la espada o cual sea el detalle, pero no. No, la verdad es que sí está muy criminal eso. Creo que mejor voy del otro lado porque se está poniendo muy violento. No se puede llegar esa alma sin que me den que hay aquí. Ahí hay otros esqueletos y se van a levantar cuando pase. No sé si me falta nivel o qué onda, pero... Ahí hay otros dos. Ahí hay un arma pero ya hay esqueletos. Estoy seguro que se van a levantar. Vamos a ver qué onda. A ver si puedo subir un poco más en el ataque porque no quito nada. O sea, de repente de matar zombies de dos golpes me metí con esqueletos que aguantan hasta 5, 6 o 7. ¡Vamos! 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 Pues era yo, no? Quizás no es que era. ¡Vamos! 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 Pues era yo, no? ¿Y esa campana? Oh, hello. I will teach you miracles. An undead mission? Regrettably, I cannot share that with you. But you are my pupil. Perhaps if you show your faith. I'm anxious. I'm anxious. I'm afraid that may be difficult. For our mission is sacred. No sé si mejor ir por el otro lado. Por aquí. Pues vamos a ver qué onda, ¿no? Sí, porque está criminal el asunto, ¿eh? Vamos a ver qué hay acá ahora. O sea, ya me di cuenta que de aquel lado no puedo. Y independientemente de... Si me gasté cinco estufs solo para... 'd Resistance No se vivenň me. No sé si me has dejado. Yo estaba seguro. Ay, cómo meią. Sí. creo que si es por este lado porque y 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 ese movimiento es destructivo con cojones dirían por ahí como llegó de aquel lado no tengo ni coño idea vamos a ver si por acá y 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado enemigo más adelante! Ahí están. Son dos de ocho. ¡Suscríbete! 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 Es como un auto cargado eso, que será Me queda claro dos cosas Que los otros dos caminos no eran Aquí no se puso tan perro Pero no me dan nada nunca No, brinca, leer el mensaje Intente, inminente, mentiroso No se Brinca de una manera un poco rara, pero bueno Creo que no llego Oh por Dios No que ya no había dragones Cuidado con pena más adelante Ching, es un arquero Ok, no lo vuelvo a hacer Esto que no me gusta Te ataquen de dos Bendito sea el sol Bendito sea el sol Escudo de madera Vamos a ver ¿Qué? 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 No, pues no. Bendito sea el sol. Si la vivo, voy a volver a salir todo el desmadre que hay aquí. No sé si es mejor o es para el tantito. Vamos a ver algunas cosas. O sea, para acá no puedo porque salen esos dos tipos. Vamos a ver para acá qué onda. No matar. Aunque venga uno por uno, así es más fácil. Vamos a ver. 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 para reparar ramas armaduras en la hoguera ¿cuánto vale? tres mil no, veintes guía para naranja, escríbele ah, los mensajes esos ridículos que de repente bloquea la recuperación de stus en una de limitada provoca daños de fuego al explorar ¿y no puedo vender? cambiar vista, comprar, cerrar pero si necesito comprar el arco para matar a los tipos de las granadas de allá adelante entonces no sé qué hacer te caigas de un barranco es lo que no me queda muy claro cambiar equipamiento aquí objetos moneda de cobre, ¿qué es esto? espada, empuñadura de espada recta ¿no puedo vender esas cosas? cambiar estado, cambiar vista no, pues parece que no qué mal vendedor esa es la ayuda ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! imagino que ahora sí voy a poder saltar, quiero yo creer ni idea, lo logre no veo ni monjas vallesta ligera, perno normal y la vallesta que pedo oh, creo que ya sé de qué va y luego no 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 pero no puedo apuntar con ella no no parece que no 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 a ver qué es del otro lado se cayó ¿se me pegó? ¿basura? ¿qué es esto de basura? creo que es un arrecife sin fondo y apenas van cayendo los tipos que tiré hace rato soy del otro lado otra vez ese tipo no he agarrado una hoguera humanidad creo que me voy a tomar un estú por si las moscas creo que ya estoy un poco bajo me devuelvo creo que ya explore esta parte eso también bien ahí hay alguien cuchillo arrojadizo gran alma no muerta perdida basura sin valor moneda de cobre me pregunto si podría cambiar vista quitar todo de la caja meter todo de la caja ponerla de espada recta también rompera también escudo 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 y Argentina debajo de la caja Voy a subir un nivel, a ver. ¿Qué me da un aprendizaje? ¿Qué me da un aprendizaje? Vamos a subir este. Bueno amigos, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar el día de hoy. Creo que ya llevó más de una hora y media. La verdad se ha puesto bastante bueno el juego. Prácticamente ya me di cuenta de que iba, o sea... Si encuentres enemigos fuertes de un nivel no tuyo, no te aferres a querer ganarles, porque obviamente pues vas a morir. Como por ejemplo los esqueletos de hace rato, ¿no? Bueno, primero fueron los fantasmas que me pegaban de todas maneras. Imagino que tengo que activar este que sale aquí. ¿Cómo se llama? Maldición pasajera, ¿no? Para poder pelear contra ellos. Pero... Dos se me hace muy poco para poder pelear, así que mejor voy a esperarme un poco más y ya después veremos cómo se comportan. Y obviamente pues los esqueletos de allá, del otro lado, del lado izquierdo, pues obviamente me estaban dando... No les quitaba nada, me estaban dando una paliza. Entonces yo creo que lo mejor en estos casos es primero con calma, este... Después sigue todo lo que necesites adelante y ya después este... Ya después te enfrentas a los enemigos. O sea, no aferrarte a los enemigos. Si yo me hubiera aferrado con los esqueletos, seguro me hubieran dado una golpiza que no quiero imaginarme de qué va. Entonces para evitar esos detalles, primero pues... Ve por los lados alternos. En este caso pues me fui primero por arriba. Ya después veremos qué sigue. Nuevamente pues no olviden suscribirse al canal, darle manita arriba, este... Dejar sus comentarios, cómo les está pareciendo. La verdad el juego se me hizo bastante interesante. Es un poco largo la verdad y tiene muchas funciones. Pero este... Pues no está mal. No, no está nada mal el juego. Entonces pues... Vamos a seguir continuando con él después. Yo soy su amigo Zed y pues espero que estén bien. Hasta luego.